Vamos al tema favorito de esta semana, el tema que ha ocupado pues la tensión de la clase política, de los medios de comunicación, al principio se resistían, pero ya es un hecho, ya tuvieron hoy que entrarle todos, decían que las conversaciones eran falsas, que no iban a producir nada, bueno pues ayer le dábamos a conocer. Un buen telocico que les diste a todos. Así es, les di su buen telocico a todos, hoy el gobernador ya habla del tema donde se dice sorprendido tanto por esta conversación entre el ex funcionario ahora Pedro Gómez Castillo y el periodista Rodolfo Ruiz, se dice sorprendido por el contenido de la conversación, pero lo más importante que revela es que ya hay una denuncia penal interpuesta en la Fiscalía General del Estado, donde se investiga a ese funcionario y a quienes hayan participado en esa conversación, es decir, al periodista Rodolfo Ruiz, que le sorprende porque él nunca vio que se llevaran mal Pedro Gómez y Verónica Vélez Macuil, pero que sin duda pues esto ya está en la cancha de las autoridades. Veamos lo que dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa hace unos minutos. Bueno, mira, yo en ese tema solo diría que yo no lo tengo ni claro ni lo he investigado. Yo me quedé sorprendido por lo que sale y bueno, claro que tengo que tenerlo claro e investigarlo. No puedo decir otra cosa más, ya es un asunto de autoridades. Pero ya no existe ese tema de la denuncia de hechos, ¿no? Antes ya existía la constancia de hechos. Ya no existe, ¿no? No, 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 o sea, presentas una denuncia por los hechos que podrían ser constitutivos del derecho. Ah, ellos dicen cuáles podrían ser los constitutivos del derecho. Y ahí ya los hechos, la conversación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿pero qué implica esto? ¿Lo van a investigar sí o no? No, sí, claro, ya dijo ya los han investigado. Bueno, yo digo que la fiscalía le sigue investigando. Hay una denuncia penal, Diana. Sí, claro, pero dicen que están denunciando los hechos, ¿no? De verdad, se sorprendió, ¿no? ¿No conocía el tema el gobernador? Pues dice que está sorprendido. Pues no creo. Está muy sorprendido. No creo, porque no solamente eso, o sea, lo del tema de la operación contra Vélez Macri, sino todo lo que venía haciendo en contra del gobierno. Ah, bueno. Y si lo hubiera sabido, pues ya no estaría ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Se le ve un poco la carita triste al gobernador, se ve que no le cayó simpático esto de una conspiración. Desensionado. Claro, una conspiración al interior de su propio gobierno, venirse a enterar por diario Cano y decir, ¡ay, güey! Y decir, no más. Oye, pero es que el tipo Pedro Gómez, pues era parte, o sea, de su círculo de confianza, de sus colaboradores más cercanos, y resulta, pues, que el tipo era una sabandija. A ver, eso es lo importante. A ver, resulta, según leo hoy Periódico Central, no es la primera traición de Pedro Gómez al barbocismo, sino que parece, es un traidor sistemático, y pese a eso, logró colarse al grupo más cercano al gobernador, tener una posición relevante en Puebla Comunicaciones, pero le servía a varios amos en tiempos de campaña, por lo que leí hoy en Periódico Central, entre esos varios amos se incluía a Alejandro Armenta, a Juan Carlos Lastiri, y hasta Violeta Lagunes. Y en Ranker. En Ranker News. A ver, platícanos. Sí, es un tema bastante delicado y poco cuidado por parte de Pedro Gómez, porque él públicamente se asumía como uno de los fundadores de una consultoría que se llama 2013, y esta consultoría también públicamente presumía que era la creadora de tres marcas, que son un diario que se llama 5 de Mayo, otro que se llama Pueblando Ando, y Ranker News, que también pertenece a Roberto Zatarain, ¿no? Es muy importante ese contexto, porque todos ellos además estaban en la campaña de Barbosa y con Morena. A pesar de estar trabajando con Morena, por otro lado, con su consultoría y con sus medios, crearon 76 cuentas de Facebook y medios falsos para difundir fake news, y difundieron noticias en contra de Luis Miguel Barbosa, gravísimas al grado de adjudicarle el homicidio de los Moreno Valle, a favor de Alejandro Armenta como el mejor posicionado en la contienda interna para contender por la gubernatura, en contra de Barbosa también por el tema del estado de salud. Si ustedes dieron notas sobre su estado de salud, en las que incluso salía sí, todas esas notas que fueron manipuladas fueron por parte de este corpondente. Hasta el Barbosa, este de AMLO sí, Barbosa no. De esta provincia. Y llegaron hasta el AMLO sí, Barbosa no, con Violeta Lagunes, y eso incluso lo hace Ranker News de Roberto Zatarain, quien públicamente apoyó a Claudia Rivera en la campaña, ¿no? Además, aceptaron clientes para hacerles videos de campaña, muy jocosos, muy divertidos también. A Eduardo Rivera, que era el contrincante de Claudia Rivera. A Juan Carlos Lastiri, con quien además fue mucho más allá del negocio, firmaron un convenio con una ONG, ¿no? Cuando él estaba en la Sedato, en medio de todo este tema que ahora se ha descubierto de la estafa maestra. Y también, y todo el tiempo difundían. Ahí está el convenio, ese es el hermano de Pedro Gómez, que firma el convenio con Lastiri. O sea, es decir, tenían una red bastante amplia, y ellos por un lado apoyaban a Morena, a Barbosa y a sus candidatos. Ah, la Fundación 4N. La Fundación 4N. Y es de Pedro Gómez y de su hermano. Es de su hermano. Ah, caray. Sí, pero eran unos aliados de Lastiri. Ve ahí está Pedro Gómez, el que se llama Carlos Sarkis, Sarko Sarkis. Y ahí se ven atrás, las tres marcas se crearon. Cinco de mayo. Cinco de mayo, Puebla. Y también presumían el Ranker News, también, porque dieron una entrevista. O sea, ¿qué es esto que él denominaba este sistema multiviral? Es un grupo de 76, porque es enorme, 76 sitios web, la verdad es que bien diseñado, con una sola plantilla de diseño y una sola plantilla. Todas. Para que no se vieran que realmente eran fake news. De 76 medios creados desde una misma IP en febrero del 2018. Y todo hecho, perdón, del 2019, no, perdón, del 2018, y todo hecho para, a través de ellos, monetizar, porque también tiene que ver con desvío de recursos, porque todo lo que monetizas por ahí, por medios falsos, pues no se los iban a fiscalizar como gastos de campaña o pre-campaña, sobre todo ahorita. Me estás diciendo, entonces, este señor Pedro Gómez es, digamos, de origen un estafador. ¿Por qué? Porque inventan medios supuestos de comunicación, no con ánimo de informar, sino con el ánimo de desinformar. Es decir, su oficio es estafar a la sociedad creando un chorro de páginas, suplantando suplantando tráfico, suplantando periodismo que se hacen los verdaderos medios de comunicación, creando páginas de Facebook para difundir noticias a modo o fake news. ¿Es lo que me estás diciendo? Así es. Muchas eran reales, pero las que hacían falsas eran las que hacían contra Barbosa. Ok. Sobre su estado de salud, porque nunca ha habido, si bien se ha hablado del tema, se ha comentado, nunca ha habido un diagnóstico, un hecho que hable del estado de salud del gobernador ahora. Y también, imagínate que a mí me dije, no, Max, esto sí le jugaron al chingón, al chingón, porque le adjudicaron de cierta manera el homicidio del exgobernador Rafael Moreno Valle y lo del magnicidio. ¿Ah, qué? Y además pagaron publicidad en Facebook. Ahí dice, traiciona a subconsciente a Miguel Barbosa, califica como homicidio o muerte de los Moreno Valle, de Marta Eric Alonso. Bueno, pero entonces, si ha sido un traidor profesional y un estafador de noticias o de sitios informativos, ¿cómo el gobernador le da esta confianza a este sujeto? ¿Nunca se dan cuenta que él está detrás de todo esto? ¿Esta investigación, tú ya la venías preparando, Elidiana? Nunca se dan cuenta. ¿Cómo es el vínculo, por ejemplo? La verdad fue, cuando empezamos a verlo del 5 de mayo, fue porque se parece mucho a nuestro logo, ser rosa. Dijimos, estos cabrones nos robaron la cosa, ya sabes, ¿no? Entonces empezamos a ver más o menos. Claro, como el rosa está patentado. Claro, está patentado. Central, central. El área de comunicación tiene central, perdón. Dijimos, pinches ratones, ¿sabes cómo somos, amigo? Les pueden ser 10 medios de comunicación con el color. ¿En Puebla? Empezamos a ver de quién era, 2013. ¿En el mundo? ¿Te dijo el de rojos? Ya, cállense. ¿2013? ¿Qué? ¿No salió? Y ahí vimos que estaba este güey, que es arcozarkis, que según no manchas. Le dieron una entrevista, perdón, a Sexenio, la revista Sexenio, en donde hablaban de su sistema multiviral, pero ellos, claro, ocultaban que habían comprado tantos sitios web, que habían comprado el 76, porque en uno sí cuidaban la imagen, medio cuidaban la imagen en el 5 de mayo y en Puebla Ando y en el Ranker News medio, pero en los demás difundían todas las noticias y ahí sí pagaban todo. Ahora, Ranker News, revisamos el, ¿cómo se llama el INDI? De la propiedad. Ajá, el Instituto Mexicano de la Propiedad de la Generalitat. Esta fue registrada por Roberto Zatarain, ¿no? Imagínate, él estaba activamente en la campaña de Claudia Rivera. Mira, por un lado sí le hicieron buenos videos a Claudia Rivera, pero por otro lado entrevistaron a Eduardo Rivera, a Juan Carlos Lastiri y también a Alejandro Armento. Oye, porque hay que dejar todas las veladoras prendidas, uno nunca sabe. Sabrón, que te vaya a ganar a Eduardo Rivera, yo ya te entrevisté. Mira. Sí, más bien, o sea, quisieron quedar bien con todos, ¿no? No, quisieron ganar dinero de todos. Solamente dije que... ¿Es su novio? ¿Dijiste? No, no, no. Quisieron ganar dinero de todos, ¿no? Y movieron, y además les ofrecieron, porque, o sea, yo me lo atrevo a decir, obviamente no lo tengo, pero es obvio, le ofrecieron a Alejandro Armenta mover a través de 76 medios con publicidad pagada en Facebook. Y la verdad es que tenían, sí le metían una buena lana, porque ser desconocidos tenían ochenta y seis medios, sin periodistas, sin conocidos, sin director o periodistas conocidos, sin reporteros, es lo que se dedican a desinformar a la sociedad, ¿no? Fake News. Fake News.